¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Seño, por favor! ¡Ah, misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Se puede ver la luna? ¡Pero de un solo lado! ¡Quizás podamos verla si hoy no está nublado! ¡Hay marcianos, alienígenas y yo mis voladores! ¡Lloritos, galaxias y planetas de colores! ¡Les va a encantar este episodio! ¡Vamos de excursión al observatorio! La asombrosa excursión de Zamba en el observatorio. Hoy, la Tierra. Y desde estos monitores conectados al telescopio, niños, desde la Tierra podemos observar todos los planetas de nuestro sistema solar. ¡Ah! ¿Seño, se puede mirar por el telescopio? No, Zamba. Ese telescopio es exclusivamente para uso científico. ¡Oh! Bueno, niños, aquí termina la excursión. Síganme, todos juntitos. No toquen nada. ¡No! 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 ¡Un mono astronauta! ¡Positivo! Los monos somos astronautas desde mucho antes que el ser humano. ¿Qué se supone que hace aquí? Es que quería ver el espacio exterior desde el telescopio y me pareció una buena idea tocar un botoncito rojo que había. Y de repente... ¡Me aburro! Bueno, ¿vamos a ver el espacio exterior? No, pequeño. Esta vez no vamos a ir a ningún lado. Voy a regresarte a la Tierra. ¿Para qué es esta palanquita? ¿Cuál es la Tierra? En el universo, todo da vueltas todo el tiempo. En nuestro sistema solar, los asteroides, los planetas, las lunas, las estrellas y la Tierra giran alrededor del Sol y al mismo tiempo dan vueltas sobre sí mismos. ¡Ah! No entendí nada. Los planetas giran todo el tiempo sobre su propio eje como si fueran trompos. La Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. ¿Y eso es muy rápido? Bueno, un auto de carrera a velocidad máxima podría llegar a 350 kilómetros por hora. Quiere decir que la Tierra gira sobre sí misma casi cinco veces más rápido. ¡Fuau! Eso se llama movimiento de rotación. Dar un giro completo le lleva 24 horas. Un día. Veo que han enviado al espacio a uno de los niños más inteligentes. Como vemos, en el sitio no iluminado por el Sol es de noche y en el sitio iluminado es de día. Bien, sigamos. Además de girar sobre sí misma, la Tierra al mismo tiempo se mueve alrededor del Sol. Eso se llama movimiento de traslación. En dar todo un giro alrededor del Sol tarda unos 365 días. Y eso es... Un año. Vaya, este niño es un genio. Los dos movimientos, el de rotación y el de traslación, se dan al mismo tiempo. Y así es como también nuestra cápsula rota y se traslada nuevamente a la Tierra. ¡Y que no se vuelva a repetir! Alguien tiene que ponerle límites a estos niños. ¡El asombroso mundo de samba! ¡Sí, sí, sí, sí!